Cuando estaba en Pavia me repetía una y otra vez que todo lo que había hecho desde que abandoné a mi hijo era para que viviera en un mundo más libre Amelia Garayua, encantada En el fondo, de alguna manera, todos estamos predestinados a cosas, ¿no? La vida está tan marcada en cuanto a dónde naces, qué familia qué educación recibes qué es lo que se espera de ti En el caso de Amelia, evidentemente, ella nace pero se revela contra algo que en el fondo de su ser, en su propia intuición ella siente que no quiere estar ahí y que no quiere formar parte de eso y sí necesita un detonante para darse cuenta de qué es lo que le vibra realmente y en este sentido pues es una mujer muy valiente creo que debió haber o por lo que yo he leído, ¿no? muchas más mujeres durante la Segunda República que hicieron todo este tipo de cosas y tomaron elecciones también muy arriesgadas y muy poco predecibles son historias silenciadas como la de María Teresa León en memoria de la melancolía ella lo cuenta en esta biografía la mujer de Rafael Alberti también abandona a su familia y abandona una parte de su vida para poder perseguir cuál es su sueño real no, yo no porque yo en mi familia en concreto lo que tengo más cercano por eso, por hablarte de eso en mi familia son seis mujeres seis generaciones de actrices que han llevado sus propias compañías que han sido primeras actrices que han sostenido a sus maridos y que siempre hicieron lo que querían hacer y desde el siglo XIX entonces, en mi caso mis referentes, que son estos son mujeres que lo han hecho y que lo han hecho muy bien además y que ya te digo que nunca estuvieron al albur de decisiones externas o de sus maridos sino ellas mismas y la verdad es que fueron ocho meses de rodaje en el que sí que es verdad que yo fui a rodar todos los días menos dos y que había días más agotadores que otros pero la verdad que la energía o la adrenalina o la afortunada que me sentía de estar ahí me mantuvo muy arriba siempre cuando acabó la serie sí que ahí pues caí de repente los ojos se me llenaron de orzuelos y creo que eso fue muy característico eso fue una cosa como que el cuerpo me decía ya hasta aquí te he sostenido y ahora nunca había tenido orzuelos y de pronto eran los ojos yo había trabajado mucho en este personaje mucho con la mirada porque tenía que contar muchas cosas en una mirada cien páginas de un libro o mucha vida que le ocurren muchas cosas y solo contarlo con la mirada es algo que es también difícil de hacer trabajar con el pensamiento así que te que te ayude a hacer porque te ayude a hacer y si te挽ete que te adresa que te ayudó a poder a la mirada que te ayude a hacer una mirada a la mirada y si te ayude a hacer que te ayude a hacer de la mirada Gracias.